Yo recuerdo el día que tú te fuiste, loco en mi alcoba me encontraba solo y muy triste. Me levanté y ya tú no estabas, me sentía muy frío y muy vacío en esa cama. Sé que otro vio tus lágrimas caer, fuiste buena mujer y yo el que no te valoraba. No me importaba nada cuando me escapaba, llorando te quedaba y ahora el que llora soy yo, ay qué soledad. Si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás, cambiaría todo lo que te hice mal. Y si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás, cambiaría todo lo que te hice mal. Sigo extrañándote, todita las noches extrañándote. Y si algún día te vuelvo a ver, de todo lo que te diré que mucho te extraño, que me hace daño, que ya va un año. Y sigo pensando cómo fue que pude perderla a usted. Y me acuerdo tú y yo, éramos uno los dos, vino el descontrol y te vaya amor. Extraño el sabor y ese calor que me dabas al amanecer. También recuerdo yo, con todo el daño que te hice, como quiera me recibiste y me aceptabas en tu cama. Y me pregunto yo, te fuiste y no te despediste, pagué todo lo que te hice y ahora el que llora soy yo. Ay, qué soledad. Si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás, cambiaría todo lo que te hice mal. Y si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás, cambiaría todo lo que te hice mal. Sigo extrañándote, eh, 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 Gracias por ver el video